9.34 minutos. Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Y es que las familias afectadas por las operaciones mineras de la Barrigold no tienen dolientes. Ustedes se recuerdan, aquellos contratistas de los hospitales públicos, indolientes. A ellos habría que llamarles así. Claro, no tienen dolientes ni en el gobierno, aparentemente, ni en la empresa Barrigold. Pero sí hay fundaciones como Centro Montalvo, hay sectores de la iglesia como el Obispo de la Vega y la Sacerdote, Esteco, Tuí. Claro que sí, partidos como Opción Democrática que han estado acompañándoles en su lucha universidades como la UAS, claro que sí. Pero miren lo que pasa. O sea, en estos días hemos visto una serie de protestas, manifestaciones, porque estamos hablando de más de mil familias que viven en diferentes comunidades alrededor de la Barrigold. Durante años han estado afectadas por estas operaciones mineras. Pero ahora hay un grupo de comunidades que sencillamente las quieren votar, expulsar de esos predios donde han vivido siempre por el proyecto de una nueva cola de presa que tiene la Barrigold. Presa de cola. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Que el gobierno, dicen los expertos, los que han investigado esto, ha autorizado a esta empresa a este nuevo proyecto sin que hayan concluido los estudios. ¿Arriba de qué río? ¿A dónde que la quieren hacer? Porque es que yo la presa de cola, la primera, la del Yagal, la hicieron encima del río Yagal y eso desemboca en la presa de Atillo. Esa es la primera. Ok. Esa es la primera. Y ahora la lucha es para que no pudieran instalar otra presa de cola en otro río, porque es arsénico y es de todo lo que va a ir. Dicen que afecta a comunidades, para hablar concretamente, como el higo, el rayo, la aja, el naranjo, arroyo vuelta y las tres bocas. Ahí está el daño a nivel de la salud. Se han hecho censos y esas comunidades, o sea, tienen una alta incidencia de infecciones vaginales, problemas del sistema digestivo, problemas en la piel, problemas en los riñones. Pero dicen los expertos, y esto basándose en estudios que han hecho a nivel internacional, que de construirse esa nueva cola de presa tal y cual tienen en planes, con una simple inundación, con un simple temblor de tierra, dicen que ese lodo tóxico en cinco horas llegaría a Náhuatl. En el día de ayer iba a haber, no, el miércoles, una rueda de prensa en la cual iba a participar el obispo de la Vega, Tomás Morel de Plan, y activistas sociales, sacerdotes de la zona, pero entonces suspendió por la muerte de un sacerdote y sencillamente se pospuso. Entonces, llamamos, y creo que ya está en línea, al coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS, es activista social, Fernando Peña, quien ha estado durante siete años o más investigando sobre el tema, acompañando a estas familias, buscando solución, y tiene conocimientos muy profundos sobre este tema. Muy buenos días, profesor. Está en línea. Buenos días. ¿Cómo estás, María Elena? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Apelo a sus condiciones de maestro, de docente, de catedrático, para que nos explique de modo tal, porque es un tema muy complejo, que desde personas que hay en la audiencia, que tienen varios doctorados, a ese chiripero que nos está siguiendo y que es fiel y nos oye todos los días, que pueda entender este problema. ¿Qué está pasando con estas familias y el nuevo proyecto de la BASRI? Bueno, hay dos cosas que deben ser planteadas de entrada para que el pueblo dominicano pueda entender la gravedad de los acontecimientos. La instalación de la vieja presa de Cola y Llagal se produjo después que BASRICOR se apoderó del contrato. No voy a entrar en detalles. El país sabe que ese contrato, que ha sido considerado un contrato de estafa, fue aprobado por los legisladores, dijeron ellos sin leerlo. Después que la gestión del propio gobierno norteamericano y otras autoridades lograron que ese contrato sea aprobada y pasara de Plaza Dome, que fue la empresa que se utilizó originalmente, a la BASRIGOR. Desde entonces, las comunidades comenzaron a sufrir una situación que no habían visto nunca, ni siquiera durante todos los años de desarrollo y de explotación, del oro que explotó la Rosario Dominicana. Cuando vino BASRI, vino a explotar el oro de los sulfuros. Exacto. Y se metió en profundidad a sacar el oro que quedaba ya mezclado con cianuro, con arsénico, con todos los contaminantes que podamos imaginarnos. Eso provocó la creación de una presa de Cola y ellos proyectaron para explotar 4.700 hectáreas mineras, 2 presas de Cola. Ya tienen tiempo de haber empezado la construcción de otro depósito de sus desechos tóxicos. Debieron utilizar otro método que no fuera depositar esos residuos tóxicos a cielo abierto, porque hay otro método que se está usando para el cual incluso BASRIGOR ha ganado premio en los Estados Unidos, que es enterrar esos desechos en lo que se llama el tajo abierto, o sea, en el lugar de donde sacan el mineral, sacan el material para extraer el oro. Pero para eso se necesitaría una autoridad, un gobierno que le exija eso, que no esté hacia lo abierto. Para eso se necesita un gobierno que no solo que le exija eso, sino que le obliga a cumplir los estándares internacionales, como el estándar internacional de relave que entró en vigencia el año pasado, y del que BASRI es sinataria, y a pesar de eso, y el gobierno dominicano siendo parte de estos organismos internacionales, tampoco se lo impone, para facilitar el proceso de maximización de ganancias de BASRI. BASRI está sacando 850 mil onzas de oro al año, de 850 mil a un millón de onzas, que es lo que tienen proyectado. Eso es todo el dinero del mundo. No podemos meternos a hacer esos cálculos ahora. Pero lo cierto es que la extracción de esa cantidad genera un nivel de desperdicios tóxicos que le ha obligado a construir una nueva presa de cola. Esa nueva presa o un nuevo depósito, ellos lo proyectaban hacer en el mismo lugar que lo están proyectando ahora, pero con el muro, la garganta de la presa, colocado del lado de Cuance, en Yamasá. El pueblo de Samaná y de Monteplata se reveló. Entonces, ellos cambiaron en convenio con el gobierno dominicano la colocación del muro de esa presa del lado de Zambrana, o sea, en la zona de las Tres Bocas, a menos de un kilómetro de donde está ubicado el extremo noreste de la presa de cola actual del Yagal, lo que implicaría que van a ser, de hecho, una presa de cola melliza, con la particularidad de que el muro que van a construir ahora es un muro de un kilómetro, de tres kilómetros. ¿Ya tienen autorización para esto, aunque no han concluido los estudios? El año pasado, ellos presentaron un supuesto estudio de impacto ambiental, y el gobierno le aceptó ese estudio a pesar de que en el mismo se dice que no han terminado los estudios técnicos, no han hecho los completos estudios de suelo, de simiente, para ver dónde van a colocar el muro. Sin embargo, no solo ya decidieron colocarlo ahí, sino que además el gobierno le amplió la reserva fiscal de 4.700 hectáreas a 13.000. Eso va a provocar una situación peor que la que se provocaría incluso cuando el muro estaba del lado de Cuánce, porque va a afectar la zona de Chacuey y va a afectar más directamente el río Yuna, y amenazará mucho más y afectará mucho más el lago más importante de agua dulce del Caribe, que es la presa de Atillo, que está absolutamente dedicada a Barri Gómez, por lo que Barri paga un millón de pesos al año por el uso del agua, un millón de pesitos. Profesor, finalmente, por razones de tiempo, porque podríamos alargar esto mucho, porque el tema es importante y hay muchos elementos. Finalmente, ¿cuál es la solución? ¿Qué hacer con estas familias que deben ser reubicadas? ¿Qué ha dicho el gobierno hasta el momento? ¿La empresa? ¿Cuál es la solución? El gobierno y la empresa hicimos un compromiso. Incluso trabajamos en conjunto durante un periodo. Se hizo un censo con las seis primeras comunidades de la zona de Llagal, que están a menos de 50 metros algunos del lugar del muro y dentro de la zona de explotación. Ese censo se hizo y arrojó 450 familias de las seis comunidades, La Laguna, La Cerca, La Piñita, Joboclaro, Jurungo y El Narango. Esas comunidades deberían ser trazadas, se ubicaron los terrenos, se hizo un censo con dinero del gobierno y con la participación y el reconocimiento de la minera. Avanzaron sobre el segundo proyecto de presa de Corea y entonces están afectando seis nuevas comunidades. Eso hace una suma de alrededor de 1.100 familias que deben ser reubicadas. Eso incluso es prácticamente de bajísimo costo para lo que implica una explotación minera. Si esas familias no son sacadas de ahí, la situación se va a empeorar, con la particularidad de que la construcción del nuevo muro y la existencia del viejo amenazan la vida no solo de esas comunidades, sino de la región, porque de producirse cualquier colapso de una de estas presas o de las dos, cuando la otra sea construida, si es construida, en cinco horas el lodo tóxico estará en la costa atlántica, en la zona de Nagua, en la parte norte del país. Fernando, perdón, repite otra vez, ¿terminará con dónde? Terminará en la costa norte en cinco horas. Eso está demostrado en un estudio hecho por Emmer Mann, un científico norteamericano que ha estado incluso prestando testimonio en el Congreso de los Estados Unidos, en la Unión Europea, en el Banco Mundial y en todos los organismos multilaterales, y estuvo aquí y fuimos al Congreso y presentamos todo. ¿Y a dónde va a terminar eso? Y aquí nadie hace caso. Esto puede terminar en un holocausto de verdad, en una situación gravísima que pueda basar en esas comunidades. ¿El punto geográfico dónde va a terminar? En la zona de Nagua, en la costa norte. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Correría sobre el río Yuna. Ok, muchísimas gracias. Más adelante daremos seguimiento al tema. Gracias por estas explicaciones. Se lo agradecemos, pero es muy grave. Sí. Era Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Entonces, como decía, aparentemente está más de mil familias alrededor de la barric, afectadas por el nuevo proyecto de la presa de cola, y por la anterior parecería que no tienen dolientes. Y vamos a poner solamente unos segunditos, Llovita, de ese excelente mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Saca lo mejor de tu interior. Una gran verdad espiritual. Yo creo que Uri entiende eso. Yo también. Otros también. Pero además, en este mensaje, un coro de niños. Muy lindo. En una grabación hecha por Tuto Guerrero. Está dirigiéndolo para la grabación la maestra Ilsa Peña. Intenté, no. Busqué información sobre el equipo creativo, pero no recibí respuesta. Parece que están muy atareados, pero excelente mensaje. Porque no solamente habla de que deja la bulla porque vamos a parar en loco. También se refiere al uso de fuegos artificiales, el daño que ha hecho, y sobre todo a lo de las balas perdidas. Por razones de tiempo, vamos a poner solo unos segunditos y con eso nos vamos. Llovita. El Ministerio de Interior y Policía presenta Lo Mejor de tu Interior. Navidad sin ruidos, ¿por qué hay que gritar? Bájale a la bulla o locos vamos a parar. Saca lo mejor de tu interior. Cerópata y gallina, carmanzos y varillas. Y las velas romanas explotan por las orillas. El que juega con los huevos acaba bereado. Dale banda pa' que no termine quemado. Saca lo mejor de tu interior.